A las 3 y 20 de la tarde, comiencen... Ahora sí, el capítulo final, la película que cierra toda la sala de Harry Potter. Es Harry Potter. Vamos a ver el enfrentamiento épico entre Harry y las fuerzas oscuras del hombre sin nariz. Volvemos a Harry Potter. El niño que vivió viene a morir. El capítulo final, Harry Potter y las delicias de la muerte, parte 2. Terminemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! Este domingo, diviértete con toda la familia. En América, vemos los más. Gracias.